México, la candidata al Senado, Patricia Mercado pidió que Ricardo Anaya reciba pronto a la coalición mexicana LGBTTTI, porque no hacerlo sería un error de campaña de Por México al Frente. En entrevista, la ex candidata presidencial señaló que si el candidato Anaya ya se reunió con integrantes del Frente Nacional por la Familia el lunes pasado, también puede escuchar al colectivo de organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual sin que necesariamente asuma compromisos. Me parece que el haber recibido al Frente por la Familia, nos coloca en una situación inminente de poder recibir al colectivo de diversidad sexual, escuchando así a las dos posiciones. Imagen especial, Pixabay si no se recibe a la coalición LGBTTTI me parece va a ser un error. Un error del Frente, espero que Ricardo si haga esta valoración, de otra manera va a dar un mensaje al país y que los ciudadanos decidan, señaló la ex secretaria de gobierno de la Ciudad de México. Mercado precisó que los temas de aborto, matrimonio igualitario o adopción para personas del mismo sexo no están en la agenda común de la coalición Por México al Frente. Recordó Anaya ha repetido varias veces que está a favor de la vida y en contra de criminalizar a las mujeres por la suspensión del embarazo. Además, se manifestó a favor de la familia y que respeta lo establecido por la Suprema Corte en relación al matrimonio y la adopción de personas del mismo sexo. Yo prefiero mil veces que el candidato responda a que respeta las decisiones de la Corte, que lo ha dicho dentro de una perspectiva de Estado laico, que decir que va a mandar los derechos a consulta, detalló Mercado. Para la candidata, Anaya puede atender las dos agendas bajo la perspectiva de que respeta a la Constitución y al Estado laico. Subrayó que se ha estado organizando el encuentro con el colectivo de organizaciones LGBTTTI para que Anaya reciba sus siete propuestas, a las cuales no es necesario responder porque los temas no están en la agenda de la coalición Por México al Frente. Ricardo Anaya, foto, reforma. Patricia Mercado expuso que dos de los tres partidos del frente tienen una agenda que apoya la diversidad de familias, por lo que es importante para MC y PRD que su candidato presidencial escuche los planteamientos de esa comunidad. Yo creo que estas posiciones más a favor de los derechos atrae a la mayor parte de la ciudadanía, pero será candidato, el equipo de campaña, los que tomen finalmente la decisión, dijo la candidata de MC al Senado. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, leyes Ricardo Anaya Cortes para legalización aborto familia.